Dile al dolor El rebaje que llego del sur Es un calvario en mi pecho Una pesada cruz Es un precipicio Del que nunca salgo Es un mal salario Que me tiene esclavo Cúrame Reprisa, cúrame Este dolor que me atropella Desde que se fue Cúrame La urgencia, cúrame Este nudo en el estrés Cúrame 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 con otro amor Que sea una verbena Que de nuevo adolescente Me haga sentir Que abra todas las ventanas De par en par Y cicatrice las heridas De mal amor Llévame en tu tren A la estación pasión Y piérdete un ratito Aquí en mi corazón Cúrame Cúrame Reprisa Cúrame Este dolor que me atropella Desde que se fue Cúrame La urgencia Cúrame Este nudo en el estómago Cúrame 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 Es un precipicio Del que nunca salto Es un mal salario Que me tiene esclavo Cúrame Cúrame Este nudo en el estómago Cúrame Este nudo en el estómago Cúrame 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 Cúrame